Preséntate. Hola, mi nombre es Federico Frede, tengo 33 años y soy actor. Perfiles. El otro. De frente. Las manos. Del otro lado. Y un giro en el lugar. Ah, está bien. Ahí, que no se ve todo afuera. Y presentate. Hola, mi nombre es Federico Frede, tengo 33 años y soy actor. Perfiles. El otro. De frente. Las manos. Hable del otro lado. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, mi nombre es Federico Frede, tengo 33 años y soy actor. Perfiles. Del otro lado. De frente. Las manos. Del otro lado. Bajalas. Y. Un giro en el lugar. Gracias.